¿Qué es el coche? Pues parece ser que para, pues lo que la sociedad utiliza para niños enfermos Y bueno, pues es algo muy bueno que hay que reconocerlo de alguna manera Yo aquí digo que esa rifa, se la rifa Rifarán un automóvil que donó Ricardo Agüe Quien se lo saque, oiga usted, no se ha de quedar inmóvil Pues gracias a esa merced de persona adinerada La feliz afortunada habrá hecho una obra piadosa Y se ganará esa cosa que anda nomás de bajada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!